El Cabildo de Hermosillo, Luis Alberto, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de saludarte. Ya fue comisario de Seguridad Pública, director de Seguridad Pública en el trianio de María Dolores del Río. Es correcto, aquí en Hermosillo, además en dos ocasiones en San Luis Río Colorado. Sí, pero Hermosillo es otro, comparado el trianio de Dolores del Río con el trianio ahora de Celida López Cárdenas, estamos hablando de hace 15 años, algo así, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es otro, es otro, el país entero es otro en materia de Seguridad Pública. Sin embargo, persiste la prioridad que es de que las autoridades policíacas tienen que tener presencia en la ciudad y hacerse cargo de lo que ocurre y atender al ciudadano. Presencia, Luis Alberto, ayer nos decía que tiene 40, 45 patrullas al servicio de Hermosillo. ¿Cuántas patrullas debiéramos tener en la ciudad? Mira, solamente en la ciudad deberíamos de tener al menos 80. 80. 80 funcionando para que tengamos cubierto cada uno de los sectores de vigilancia y hacer la presencia pertinente. Tiene la mitad nada más. Pero vamos por más. Sí. Sí, mira, porque nos encontramos con muchas unidades ayer, ya que empezamos a revisar el Estado de Fuerza, nos encontramos con muchas unidades que se encuentran en talleres y que tienen algún adeudo y por eso no han sido liberadas. Ya la alcaldesa Celida López empezó a, bueno, giró instrucciones y sus áreas empezaron a hacer tratos y empezar a liberar unidades de los talleres. Entonces, en el corto tiempo yo creo que podemos ir mejorando esa situación. Son una de las metas de a corto plazo en las que tenemos que trabajar. Sí, 40 en este momento, necesita 80. ¿Las otras 40 existen? ¿Están físicamente ahí? Existen. Sí. ¿Están descompuestas? ¿Y tienen algún desperfecto o ya se encuentran reparadas? ¿Tienen remedio las otras 40? ¿Tienen remedio? Sí. O sea, ¿no es como los camiones de la basura que estaban algunos sin remedio? Bueno, que estén en excelentes condiciones a lo mejor, ¿no? Sí. Pero que sí que nos ayuden a darnos un compás de espera en lo que se programa presupuesto. ¿Qué antigüedad promedio tienen las patrullas? Estamos hablando de vehículos, a lo mejor que algunos son hasta 2014. Sí. ¿Hay gasolina en seguridad pública ahorita? Hay la necesaria, digamos. No, a lo mejor no es la cantidad óptima, pero estamos buscando pues eficientar el trabajo. ¿Hay chalecos antibalas? Ya ve lo que pasó en Guaymas. Hay chalecos antibalas. ¿Qué perforó el chaleco? De hecho, el día de ayer me daban cuenta de que hay inclusive algunos que están disponibles en reserva, en almacén. Sí. Y inmediatamente giramos instrucciones para que los elementos que los chalecos caducan, tienen un periodo de vida y que revisemos las vigencias de los chalecos para que se les repete. ¿Hay armamento? Armamento, hay armamento. Sí, está funcionando correctamente el armamento. Funcionando correctamente, mes con mes es revisado por personal de la Sedena, independientemente del mantenimiento que le da el área de encargado de eso en la corporación. Sí, lo que pasó en Guaymas la semana pasada fue pues muy triste y muy preocupante el hecho de que mataran a cinco policías municipales en Guaymas, mataron luego otro aquí en Hermosillo. Yo recuerdo en 2006, no sé si ya estaba usted o estaba fuera de seguridad pública, en 2006 que andaban matando policías en las calles aquí en Hermosillo, policías estatales, policías de la Procuraduría General de Justicia y andaban matando municipales. ¿Volverán esos tiempos a Hermosillo? Yo no veo las condiciones para que eso se dé. Sí. Son situaciones que a lo mejor rebasan el ámbito de la corporación municipal, puesto que son cuestiones que se influyen por algunos movimientos regionales o en todo el estado o de todo el país. El día de ayer la alcaldesa tuvo a bien convocar a una reunión posterior a mi toma de protesta y en donde estuvimos reunidos con la Sedena, la Marina, la Policía Federal, la PGR y todas las autoridades. Y yo veo un clima de mucha colaboración y una apertura de todas las autoridades, incluyendo pues también las autoridades estatales. Sí. No quisiera omitirlas porque también estuvieron presentes, representadas. Hoy Morena en la Cámara de Diputados en el Congreso local propondrá un punto de acuerdo para pedirle al gobierno federal que se haga cargo de la seguridad pública en Sonora. Ya en Tamaulipas las fuerzas federales hicieron cargo de policías municipales y policías de tránsito y como que algo similar pretende Morena en el estado de Sonora. Ayer la gobernadora Claudia Pavlovich, Luis Alberto Campalasta, envió una carta al presidente Peña visibilizándole que sólo hay 80 elementos federales en Sonora en un tema pues muy delicado que tiene que ver con el crimen organizado. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno federal asuma la seguridad pública en los municipios y en el estado? Mira, estoy de acuerdo con las posturas políticas. Todos debemos opinar en el tema, debemos involucrarnos todos y buscar las alternativas. Yo creo que es algo que tiene que revisar esas instancias, definir y acordar con la federación. Lo importante es que haya el acuerdo. Sí. Yo no tengo memoria de alguna situación de reemplazar alguna autoridad y que se tenga éxito. No podemos vivir en terapia intensiva. Debemos mejorar la coordinación, mejorar cada una de las instituciones para que salgamos adelante en conjunto. Sí. ¿Cuántos elementos de la policía municipal son? Ahorita, bueno, el padrón del personal son 1.200 elementos. 1.200. ¿Todos han pasado las evaluaciones de confianza? Es un tema que todavía no he terminado de revisar. Evidentemente no. Sí. Pero no tengo todavía los números. Estamos en esa revisión porque es información confidencial. Sí, el tema de la inseguridad y de los robos aquí en Hermosillo el trienio pasado hizo crisis y las autoridades, cuando uno les preguntaba los motivos, todos coincidían que el tema del cristal es el que estaba provocando esta ola de robos en Hermosillo. El tema de las adicciones es un tema sumamente sensible y que destruye familias. Por ahí empieza a crear desgracias. Y en el tema de la seguridad definitivamente influye mucho en la seguridad pública. Pero este tema de los robos sí debe ser nuestra prioridad. Y yo te aseguro que la seguridad se construye desde los municipios. El municipio, a través de la mayor presencia policial, que el mayor despliegue, que son las corporaciones municipales, deben de hacer su trabajo para la correcta prevención de la comisión de delitos. ¿Vuelven los retenes? Es un tema que estamos valorando. Sí. No soy muy adepto a que tengamos retenes cuando tenemos colonias por cubrir. Hay prioridades que hacer y en eso debemos ir. ¿Vuelve la pistola de radar o también le dicen de robar? Bueno, debemos de quitarle que no sea de robar. Pero sí es necesario que estemos manejando la prevención, el control de las velocidades. En su administración con María Dolores del Río, en el periódico Expreso se hizo una investigación sobre las claves que vendían los policías de tránsito para circular libremente por las calles durante el fin de semana, los fines de semana. que un ciudadano que va alcoholizado le compra una clave a un policía de tránsito y el dos ya va circulando por toda la ciudad y va dando la clave para circular libremente. Esa práctica ha continuado a lo largo de estos años. ¿Qué va a hacer para combatir eso de las claves de la corrupción? Mira, la cuestión de las claves también se relaciona con la cuestión del cohecho para evitar ser infraccionado por cualquier motivo, no necesariamente por cuestiones de alcohol. tantos tipos de corrupción que hay en torno a eso son temas muy difíciles de erradicar si no tenemos la participación del ciudadano, la concientización y si hay algunas estrategias que a lo mejor si las comento dejan de ser estrategias que estaremos trabajando y es un tema sumamente difícil pero que estaremos tratando de combatirlo. Sí, ¿los seguros de los policías están pagados? Es un tema prioritario que se está abordando y entiendo que sí. Porque en Guaymas, otra vez pongo el ejemplo, en Guaymas hoy se da cuenta en la prensa de que los familiares han descubierto de los policías caídos que no estaban pagados los seguros desde el año 2012. Sí. Imagínense. Y hay algunas cuestiones también como el que no haya gasolina para las unidades es algo inverosímil, ¿verdad? Exacto. Es algo que no puede hacer, eso es fundamental y estamos viendo a lo más básico de una operación y algo tan importante como los seguros pues debe estar cubierto. Sí, ¿va a trabajar con el equipo que ya está en seguridad pública o traerá gente de otros municipios o otra gente, otros policías a los supuestos claves? Los estrategias en seguridad tienen que estarse moviendo y acomodando de acuerdo a la delincuencia es muy dinámica y en función de eso nosotros tenemos que estar trabajando, pudiera ser que requiramos el refuerzo de algunas personas, el apoyo de algunas otras corporaciones, son cuestiones que no están ahorita definidas. Por lo pronto partimos de trabajar con el equipo que integran la corporación actualmente. Estamos platicando con Luis Alberto Campalastra, el nuevo titular de seguridad pública en Hermosillo, comisario de seguridad pública y tránsito municipal. ¿Cómo es el puesto completo? Es que está medio complicado el nombre. Sí, comisario general. Pero dentro del reglamento interno es jefe de policía preventiva y tránsito municipal que hace las veces y las funciones, es una cuestión de incongruencia por ahí entre el reglamento y la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí, los niveles de robo a casa habitación, robo a negocio, ¿cómo son recibidos por esta administración municipal? ¿En qué niveles está y a qué niveles quiere llevarlos? Mira, independientemente de lo que digan las estadísticas, hay que ver el sentir ciudadano y de lo que ustedes dan nota cotidianamente y es algo que está en la percepción de la ciudadanía. Sí. Esa es algo nuestra prioridad, en eso hemos de trabajar y se logra con presencia y mejores tiempos de respuesta. ¿En cuánto tiempo es la meta de respuesta? Ante una llamada al 911. Ahorita tengo unas cuantas horas, estamos trabajando en eso, de hecho no tengo ahorita todavía el dato, estamos trabajándolo para que nos proporcionen toda la información de parte del C5. El dato ahorita no lo tengo de cuál es, pero es un tema que vamos a ponerle números y nos vamos a comprometer. Uno de los ejes estratégicos en los que queremos trabajar es la transparencia y estar involucrando a la sociedad y estarle informando cómo estamos avanzando y cuáles son nuestras carencias para que nos comprometamos todos y trabajemos en ello. ¿Cuántos años de experiencia? Va a haber metas, va a haber metas, no sólo para el tiempo de respuesta, debemos tener una meta muy clara de que cuál va a ser el porcentaje que vamos a reducir cada uno de los índices de delitos. ¿Cuántos años de experiencia como policía, Luis Alberto Campa? Pues prácticamente desde 1994, que ingresé como regidor al municipio de San Luis Río Colorado y me integré a la Comisión de Seguridad Pública. Sí, ¿fue jefe de la policía en San Luis Río Colorado? Jefe de la policía posteriormente, 97-2000, y luego estuve aquí en Hermosillo, perdón, 2004-2006, y luego estuve nuevamente en San Luis, 2007-2009, y luego en la Secretaría de Seguridad Pública, en una coordinación estatal operativa con el secretario Ernesto Munro, de 2009 a 2013. Sí, estuvo ahí en la Policía Estatal de Seguridad, en la PESP, en la Policía Estatal de Seguridad Pública. En la Secretaría de Seguridad Pública, en una coordinación estatal, un nivel subsecretario. ¿Pero tenía cargo policías en la policía estatal? No, yo he coordinado algunos programas con la policía estatal solamente, algunos programas de recursos federales, de equipamiento, de capacitación. Nosotros estuvimos trabajando en la conformación de la Policía Acreditable, si recuerdas, el programa Kelly. Muy bien, pues le agradezco mucho, Luis Alberto Campalastra, que haya estado con nosotros. Sabemos que tiene muchos compromisos. Estamos a tus órdenes. Y le agradezco que haya venido personalmente aquí a la cabina. Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias. Es el nuevo jefe de la policía en Hermosillo, Luis Alberto Campalastra. Ocho de la mañana en punto. Soy Juan Carlos Zúñiga, reporte 100 a través de Estereo 100.